Soy de Camerún y vivo aquí en Madrid hace dos años y seis meses. Soy mediador. Tengo la suerte de presentar este proyecto. Conocí este proyecto en una práctica de la mediación en mayo de este año con este equipo. Mucha gente se pregunta qué es Grigri Pixel. Grigri Pixel es un proyecto de cooperación cultural entre África y Europa para hacer algo mágico. Este año hemos trabajado sobre la hospitalidad. La hospitalidad es abrir la puerta a alguien que viene de fuera para que se sienta en casa. Con la colaboración de CKD, que es un ONG d'accorgida aquí en la calle López de Vega, y con Medialabrado hemos trabajado con los chicos de CKD para hacer el mapa de nuestro camino. Y aquí en Medialab, en FamLab, hemos hecho el símbolo de la hospitalidad con las patatas. Y aquí fuera, en la plaza, hemos hecho el manifiesto con los vecinos, uno, la gente de la calle, y con dos filósofos, uno de Senegal y uno de Cataluña. Y luego, este proyecto viaja hasta mi continente, África, en Níger, con Susana, David y Diago, para compartir lo que hemos hecho aquí en mayo y junio. Y desde ahí, ellos han hecho unas sillas de hospitalidad con la gente de Níger. Y luego, este proyecto, volvió aquí el 14 octobre, con cinco maravillosos africanos, Ken Jidas, manager de Ouagalap, en Burkina Faso, Natu es responsable de RENA, teatro en Níger, Amadou, mediador comunitario en Senegal, Miriam es cantante marroquí, y al final, Raquel es arquitecta de Mozambique. Con ellos, hemos trabajado en tres líneas de trabajo. La primera es, con esta equipe de investigación, hemos trabajado con esta palabra, hasta donde se abre tu casa. Con esta pregunta, hemos trabajado con los chicos de la escuela aquí, al lado de Medialab, con los chicos de CKD, y con la renta de la calle. Y la segunda, es Grigribox. Grigribox es un aparato que funciona con la energía solar, no necesita la electricidad. Con este Grigribox, tú puedes conectarte con Wi-Fi y guardar también muchas cosas, como nosotros hemos guardado todo lo que hemos hecho en dos semanas, en este Grigribox, que está abajo aquí de Medialab, a la exposición. Y seguimos con la tercera, que es el hinchable. Este hinchable de 300 metros cuadrados, de plástico reciclable, con 15.000 grapas, que ahora me duele la mano, con mucho trabajo, este ya. Y con este hinchable, el día 27, hemos compartido, dentro de este hinchable, con los chicos y los vecinos, y la gente de la calle, la hospitalidad, y las fotos y los videos que han hecho los chicos de la escuela. y también, para final, con esta foto de familia, para decir las gracias al avionamiento de Madrid, las gracias a Medialab, las gracias a CKD, las gracias a vosotros, y para recordar, la hospitalidad no es solo abrir la puerta de la casa, y también abrir la puerta de la corazón. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.